Muy buenas gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Uncharted, el legado perdido. Por fin dejaremos atrás esta zona y continuaremos con la historia principal, por lo que creo que será un vídeo muy entretenido, así que vamos allá. Recuerdo que en el anterior vídeo llegamos a este templo para recoger el rubí de la reina, que es esta pulsera que llevamos encima, y a partir de ahora, cuando haya un tesoro cerca de nuestra ubicación, la pulsera nos avisa. Como veis en el mapa lo hemos completado absolutamente todo, y ahora pondremos rumbo hacia la gran cascada, esta que está arriba a la izquierda. Fraser, tengo que preguntarte algo, es importante. Adelante. ¿Tu relación con Nathan Drake? ¿Es puramente profesional? Casi. ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, tía, tú mejor no hables de decisiones cuestionables. Y a Shad, y aquel otro, el pijo rico. No eran importantes, solo medios para alcanzar el fin, pero Drake... No era tan malo. O sea, a ver, es que se quedé tan listo. Ah, es súper irritante, sí, demasiado, pero también es encantador a su manía. Y aquello fue divertido mientras duró. Tampoco se puede pedir más, supongo. Pero tengo que preguntar esto. ¿Os turnabais para hablar o lo hacíais los dos a la vez? Vale. Justo me acaba de... De dar el aviso al mando de que hay un tesoro cerca por aquí. Pues creo que está justo en el puente. Así que... Debe estar debajo del puente, porque aquí encima no he visto nada. ¡Uepa! Se me dispara el arma. Míralo, aquí está. Frasco de calabaza grabado. Bueno, la pulsera cuando estamos a plena luz del día tampoco... Tampoco se nota tanto el brillo. Pero si es verdad que cuando estábamos en interiores, sobre todo en zonas que no hay luz, pues se nota mucho más. Le agradezco su indulgen. Vale, estas dos ya parece que no tienen nada más que hablar. Estaban aquí de chachara. Rajando de nazan. Aquí en el suelo hay como una estructura un poco rara. No, esto no hace nada. No sé lo que era eso. Parecía como un mecanismo que subía... Subía cosas. Sí, aquí también continúa en el suelo. Bueno, pues está en la cascada. Ya hemos llegado. Vamos a ver qué nos dé para... Exacto, esta es. Exacto, esta es. Majestuoso. ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años. Décadas incluso. La gente de Hoïssalá tenía maña para la piedra. Y para la guerra, parece. También. Harían esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Diría que presentaron batalla. Así es. Pero no duró. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Esa talla es idéntica a la del disco. ¿Y qué significa? Aún no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. Pues nada, chicas. Aquí tenéis una palen... ¡Hala! Uf, pensaba que... Pensaba que ya me mataba. No, no estaba tan alto. Iba a decir que... Que aquí está la palanca. Tampoco hay que irse muy lejos. Es impresionante la cascada. ¿Bailamos? Intenta no romper los... ¿Por qué? ¿Esto ya es otra cosa. Decir que me lo esperara. ¿Lista? Sí. Estaba... Haciéndome una idea. Bueno. Antes nos han comentado que... Que los persas les dieron una buena paliza. Al imperio Joisala. Se ve espectacular, ¿no? Esta zona. Bienvenida al centro de Halevidu. El último paradero conocido del colmillo de Ghanés. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hay una fresa o algo así entre las dos estatuas de Ghanés? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ajá. En la corona. No es desgaste. Tienes razón. Una torre... De vigilancia. Así entrarían los persas. He oído hablar tantas veces de este sitio. No puedo creer que lo esté contemplando. Hazle una foto. Y se la envías a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto. Y se la enseñas en persona. No. Es que... Ya es tarde para eso. Como varias décadas. Estoy yo... Oh. Oh, Dios, por favor. No. Está bien. ¿Y si... ¿Volvemos a Halevidu? Sí. Vamos. La gran batalla. Capítulo 5. Cuesta creer que sea real. Imagina cuánto les costaría hacer esto. Los artesanos, los ingenieros... Sí. Y su trabajo prevalece. Ellos están... Muertos. Quizás su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. Estaba mirando esto de aquí a la izquierda que no... Parecía un camino. No sé muy bien lo que era. No sé. Estamos yendo en dirección contraria. Pues si no lo he entendido mal, la ciudad de Halevidu está dentro de esas estatuas gigantes. Y tendremos que entrar por la cabeza del elefante. Ahora me... Ahora... Ahora que me expliquen cómo... Cómo vamos a subir hasta allá arriba. A ver que la pulsera... ¿Veis que brilla un poquito más? El rojo está más intenso del... Se ha encontrado un tesoro. Conversación. Trepar. Estamos... Estamos locos para trepar hasta allá arriba. Por aquí. Podemos columpiarnos. Vale. ¿Lista? Tú primero. Perfecto. Todo lo que sea no morirse, no... No caerse el vacío está bien. Tenemos dos caminos ahora. Uno por aquí. Y otro aquí a la derecha que no sé por dónde ir. Venga, voy a mirar por aquí primero en la derecha. Parece que esto será un capítulo de plataformeo. De estos de ir saltando... Saltando, escalando... Tirando cuerdas... Matándonos... Cayéndonos por precipicios... Y... Y todas estas cosas. Está brillando mucho el... Tiene que haber un tesoro por aquí cerca también. Lo que no veo nada. Mira, esto es una buena foto. Estaba pensando ahora en el teléfono. Que a ver si... Que a ver si... Si terminamos el juego y sigue funcionando. Porque... Porque vaya. Vale. Para usar el pico era con el cuadrado. Justo un poquito... No. Mal, mal, mal. Lo clavamos aquí arriba... Y ahora no. Eso es. Un poquito de impulso. Vale, vale. Tesoro. Aquí estabas. Llevaba un rato sonando el mando. Es muy escandaloso. Y cuando hay un tesoro cerca no para de... De hacer el sonidito este... Que me pone nervioso en encontrarlo. De hacer que son más impresionantes. Y nos vamos a acercar aún más. Madre mía. Esto es impresionante. Perdonad que me repita como un loro, pero... Los escenarios que hace Naughty Dog... Son la hostia. Son la hostia. Y no me esperaba mucho de este juego, ¿eh? Recordad que esto es... Aquí arriba. Voy. Es como un DLC que se les fue un poco de las manos. Y terminó siendo... Una expansión así más o menos seria. Pero realmente esto no es... Es un simple DLC. Vamos por aquí. ¿A ti te parece seguro? No dejas de preguntarme eso. Y creo que ahorraríamos tiempo si asumieras que nunca lo es. ¡Ay, señor! ¡Oh, Dios! No es para nada seguro. Por cierto. Ya. ¿Crees que podrás llegar hasta aquí? Sí. Ya te alcanzo. Perdón. Bueno, nos vamos a enganchar de... Esta rama de aquí atrás. Que no lo veía muy claro el... El camino. Perfecto. Nos acabamos de enganchar a unos dedos, ¿no? Esto debe ser la... La mano de Ganesh. Te tengo. Está bien. Yo me apaño. Acepta mi ayuda ya. Vale. A ver si cogemos la mano. Ahí está. Solo porque lo has pedido, por favor. No lo he hecho. No era que Ganesh, ella va a hostalitos. Te pondrá a todos los que haga falta si cree que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegiría a los Joisalá para hacer el hijo? También es el señor de la buena suerte. A quien rezas pidiendo éxito y prosperidad. Entiendo. Genial. Vamos a ver las vistas que tenemos desde aquí. Sí, este es Ganesh. Que ya han dicho varias veces que es el hijo de Shiva. Y estuve curioseando ahí por internet, echando un vistazo por Wikipedia, y ponía que el propio Shiva le cortó la cabeza a su hijo por equivocación o, bueno, por un malentendido. Y que luego se la sustituyó por un elefante para devolverlo a la vida. Así que tomo la trama familiar. Y ahora no sé muy bien hacia dónde quiero saltar. Estoy hablando aquí, me he despistado un poco. A ver, centrémonos. Vale, ya lo veo. Ahí está, ahí está la rama. Vale, aquí tenemos la segunda estatua. Y esta es la mano izquierda, ¿no? De la segunda estatua. Que también es Ganesh. Nos vamos a enganchar ahí como del collar, ¿no? Esto que le cuelga del... Es como una especie de collar que le cuelga del cuello. Vale, perfecto. Y esto es una especie de bastón, ¿no? Que está sujetando con la mano derecha la estatua. Vale, ya estamos a punto de llegar a... A la cima de esta segunda mano. Menudas vistas que se ven desde aquí. Y se puede ver todo el recorrido que llevamos hecho. Bueno, esto más que un bastón parece un hacha. Vale, es por aquí. Ya he perdido la cuenta de las veces que nos ha salvado la vida Nadine. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Increíble! No están nada mal las vistas. ¡Vamos con calma! Vale. Perfecto. Y ahora después de esta escena, ya sí que... Debemos estar a punto, a punto, a punto de... De llegar arriba. Teníamos que encontrar un agujero que estaba... Un agujero en la cabeza de Ganesh, que habían hecho los persas para... Para invadir la ciudad. Y yo creo que esto ya debe ser... Sí, ya estamos en la cabeza. Ah, aquí está. Este es el agujero. Cortesía del ejército persa. ¿Fundíbulo? ¿Fundíbulo? ¿No puedes decir catapulta como las personas normales? Un fundíbulo es un tipo de catapulta que dispara proyectiles más pesados como este a distancias más grandes. Ya, ¿te enseñaron eso en el campo de entrenamiento? Lo miré en la Wikipedia, como las personas normales. Bueno, Nadine sabe bastantes cosas, ¿eh? Durante el juego ya he hecho varios comentarios sobre animales y ahora me sale con esto. Es un pozo de sabiduría. Vamos a ver, aquí tenemos para cogernos con la cuerda. Y no sé si por aquí arriba... No. No nos queda otra. Vamos a bajar. Bueno, aquí está Ganesh otra vez, recibiendo. Que recibe por todos lados, por lo que parece. Venga, seguimos bajando. Nos enganchamos aquí. Maravilloso. Hallaron todo esto directamente de la montaña. Eso parece. Vale, me está... Me está vibrando el mando y me está haciendo sonidos. Aquí tenemos una foto exacta. De Ganesh y Panasurama, se llama. Bueno, decía que... Como veis, la pulsera de Chloe está brillando bastante. No les sirvió de mucho. Supongo que no esperaban que los persas cayesen desde arriba. Después de dos invasiones deberían haber estado preparados para todo. A lo mejor pensaban que nunca les derrotaría. Esto significa que hay un tesoro muy cerca y lo vamos a encontrar. En las zonas donde no da la luz, se nota mucho más. Si os fijáis en la pulsera, se ve mucho más... Un color mucho más rojo. Tiene que haber una forma de saber. Vamos a ver por aquí. Parece... No. Parecía que nos podíamos meter por aquí, pero no. O sí. No, no, no. Está todo inundado y en ruinas y... Destrozado. Estoy un poco mosca con el tesoro. Por ahí se sale. Imagino que por ahí continúa el camino. El agujerito ese que habéis visto. Pero no me quiero ir... Mira, está aquí el tesoro. Eso, que me daba mucha rabia irme de esta zona sin coger el tesoro. Y estaba justo ahí, que ya habíamos pasado antes. Por aquí. Eh, mira. Armas. Tenías razón, Nadine. Tengo mis momentos. ¿Todo esto es persa? Parece una mezcla entre persa y hoizala. Primera línea de defensa. Bueno, todo el suelo está lleno de cementerio de esqueletos. Ahí veis la pulsera otra vez, brillando. Y a medida que nos vamos acercando a lo que sería el centro de la ciudad, cada vez hay más esqueletos en el suelo. A todo esto se supone que estamos buscando el colmillo de Ganesh, pero con todo el jaleo que hay aquí. Igual se lo ha llevado alguien ya. Bueno, temas de arqueología, historia y todo esto, Chloe es la que enseña Nadine. Joder, cada vez hay más. Estas son las puertas que... que vimos en otros templos antes, que tenían como un pentágono en el medio. Y que había que activar cada uno de los cinco lados del pentágono. Bueno, por aquí parece que no hay nada más. Podemos continuar... si nos deja pasar este amable señor. ¿Me ayudas con el colega? Claro. Vamos, viejo amigo. Eso es. Con permiso. Permiso. Lo siento. La esclavo. Nos estaremos acercando. Esperemos que más que estos tipos. Vamos a ver otra sala con fuego. Esto es fuego valirio por lo menos. Que después de cientos de años sigue... Sigue la llama encendida ahí, sin ningún problema. Esperemos que no abra el agua. Vale. Hemos llegado aquí a una sala que parece un puzle. Vamos a darle a la palanca. A ver qué pasa. Eso ya es otra cosa. ¿Qué es esto? Pues yo diría que alguna clase de cerradura para abrir... esa puerta. Vale, a la izquierda tenemos a Shiba regalando a Parashurama el hacha. Y a la derecha tenemos a Parashurama... cortando el colmillo de Ganesh. Espera. ¿Con el hacha? ¿La que Shiba, el padre de Ganesh, le dio a Parashurama? ¿Sí? Qué turbio. ¿Las familias? Vamos a ver cómo abrimos esa puerta. Exacto. Todas las religiones tienen su drama familiar ahí por contar. Vamos a ver. Aquí hay unos dibujos, ¿no? Hay dos fachadas con dibujos. Y esto estará relacionado con las sombras que tendremos... Tendremos que hacer que las sombras cuadren con los dibujos. A ver para que se vea. Uf, lo que suelo de pensarlo ya me parece... Joder, esto tiene pinta de ser complicado, ¿eh? Porque no es solo... Digamos, no es solo una fachada, sino que tienen que coincidir las dos. Y cada vez que movemos algo de una... Pues se cambia en la otra. Bueno, iremos probando. Y esto poco a poco se saca. Como todos los puzzles, vamos. Por lo menos ya hace dos añitos que jugué un Shark Tank 4. No me acuerdo mucho. Pero juraría que los puzzles en esta expansión tienen como un puntito... Un puntito extra de dificultad. Vale, me estoy aquí volviendo un poco Mahara. Con tantas sombras y estatuas. Y me estoy dando cuenta de que algunos dibujos se completan... Combinando la sombra de dos figuras, de dos estatuas. Por ejemplo, el hacha esa, ¿la veis? Que le falta un trocito de sombra. Eso es porque le falta... Eso es porque se tiene que combinar con otra... Con otra estatua. Y dos estatuas, pues forman el hacha de la... La sombra del hacha, quiero decir. Y lo mismo pasa... Con el colmillo de Ganesh en la otra... Como veis ahí... En la otra fachada. Que el colmillo también tiene pinta que... Que se forma con la sombra de dos estatuas. Así que esto es más complicado de lo que... Aún se... Estamos rizando el rizo ya. Vale, vamos a ver. Y es que para colmo también... También influye a la distancia. No es lo mismo poner la estatua en la primera fila que en la tercera. La sombra cambia un pelín y no se ajusta... No se ajusta exactamente a lo que sería el relieve del dibujo. Aquí los tenemos todos. Que nos falta un cachito de hacha por poner. Lo veis que es este de aquí. Que ahora... Si lo ponemos así... Lo veis que el hacha se ha completado. Se ha completado entera el hacha. Lo que... Nos ha cambiado la fachada de la derecha. Claro. Cada vez que tocamos una cosa de uno, pues... Jodemos la otra. Vale. Y ahora en el otro lado simplemente nos falta el colmillo. Una parte del colmillo. Que lo tenemos aquí. Y lo queremos poner en el medio. El problema es... Que para ponerlo en el medio... Necesitamos poner una cuña aquí. Vale. Vale. Ya lo tengo. Ya lo tenemos. Lo tenemos. No sé cómo seguir. Debes mover las piezas para que las sombras se alineen con las formas del mural. Parece que el lado izquierdo... Ya lo sabemos, Maim. El lado derecho debería ser para Shurama, Colmillo y Ganesh. Ya. Vale. Con esto tenemos el colmillo. Y ahora nos falta... Terminar de colocar el hacha. Lo veis que falta un trocito de hacha ahí. Que necesitamos... Mover este para ponerlo como una cuña. Ya está. Pues lo que os comentaba, que... Que vamos. Quizás no lo recuerdo muy bien en un chart de 4, pero... Estos puzles, tan difíciles como este, no los tenía ni de coña. Ahí está. Creo que ya está. Conseguido. Puerta abierta. Sí. Y sin tener que pedir de ayuda ni nada. No hay de qué. Salah y el tigre. Allá vamos. Crucemos los dedos. ¿Y eso es todo? No sé. No hagas que nos maten. Eres un mormo. ¿Lista? Cuidado. Increíble. Pero, ¿qué es Sifa? Justo lo que pensaba yo. ¿Racer? ¿Ross? No, no. No, está bien. Creo que estaremos bien. ¿Cómo bien? ¿Dónde está el colmillo? No lo sé, nada de esto tiene sentido. Sí que lo tiene. Los hoisalados tienen dando vueltas. Creo que tienes razón. Fantástico. No, escúchame. Ganesh es el símbolo de... Tú. Y Sifa era el símbolo de... Belur. Que era la antigua. La antigua capital. Exacto. ¿Y si el rey construyó esta ciudad espectacular como objetivo maravilloso para los persas? Para que olvidaran la antigua capital. Toda la ciudad era un señuelo. ¿Y si dejaron que la saquearan para proteger a Belur? ¿Y su tesoro? Me atrevería a decir que el colmillo nunca estuvo... aquí. ¿Dónde está Belur? ¡Oh, mierda! Está claro que esto no tenía que pasar. ¡Se suelta! ¡Agárrate! ¡Rápido! ¡Ofresen! ¡Estoy bien! ¡Sigue! Bueno, ahora es como toda la ciudad se va a tomar por saco. Y tenemos que escapar de aquí antes de que se derrumbe todo. Vale, pues la derecha no me deja... No, no me deja ir. ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy bien! ¡Vamos! Estas sí que son las típicas escenas de un charte, donde todo se va a la mierda. Y nos acabamos salvando aquí por los pelos. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Cómo es que seguimos vivas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lento! ¡Ah! 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 Bien hecho, Socia. Bien hecho. ¡Chócala! ¡Por Dios! ¡Qué coño horror! Siento vergüenza, Gena, ahora mismo. ¡Eh! Corrígeme si me equivoco, pero... Aquí no había una catarrata enorme. La había. ¿Qué demonios es eso? Apoductos. ¿Y? El agua se canaliza desde la cascada. Increíble. ¿Lo hemos hecho nosotras? Bueno. Técnicamente he sido yo. Creída. Mira, lo siento si antes metí el dedo en la llaga. Ah. Tranquila. Los dos os habríais llevado de maravilla. Él también era un cabrón destarudo. Nada de todo esto habrá pasado desapercibido, claro. Deberíamos largarnos. Bien visto. Sígueme. Muy bien. El agua está canalizada hacia la puerta. Así que sigamos el acueducto. Entendido. Voy delante. Bueno, resumiendo, acabamos de desviar toda el agua de la cascada por el acueducto... Sí, por el acueducto ese que no sabía... Yo no sabía que era un acueducto cuando lo vi al principio. Pensaba que era un camino o algo así. Y por otro lado también nos han explicado algo muy interesante. Que esta ciudad, la de Hale-Bibu, o Hale... Bueno, Hale-Bidu, o como se llame. Que han dicho que solo eran señuelo para despistar a los persas y que... Esto mismo. Que la ciudad era solo un señuelo y que, por lo visto, el colmillo de Ganesh, el auténtico, debe estar en la ciudad de Belur, que es la capital antigua. Y la que salía en el dorso de los souvenirs, esa que tenía como el símbolo ese. Bueno, el juego va pillando ritmo. Desde que hemos dejado... A ver... Vale, perfecto. Se ha ocupado Nadine de los dos. Decía que desde que hemos dejado la zona esa de mundo abierto va pillando cada vez más ritmo. Había empezado un poco ahí regulinchín y... Pero bueno. Puñetazo en el aire, en toda la cara. Esto está lleno de tropas. Qué chulo esa... Esa patada combinada. Vale, tenemos que ir con cuidado con ese camión. ¿No? Es un... O un 4x4. Sí, un 4x4 con una metralleta arriba. Tenemos que ir con cuidado porque nos está castigando con la metralladora. Hay que buscar zonas de cobertura. Ahí está. Hay que buscar zonas de cobertura donde no nos vea. Para cargar y recuperar vida y... Y no morir en general. Vale, ya no queda ninguno más. Ahí teníamos una cuerda pero no me interesa. A veces no cojo bien la cobertura. Porque el botón de rodar es el mismo que el de coger cobertura. Y nos pasamos de largo. Nos ponemos a rodar cuando queremos cubrirnos y cosas así. Ahí el gancho. Genial. Genial. Ojo, Nadine ahí arriba. La que está liando. Menudo destrozo está haciendo Nadine ahí en primera línea. Vale. Ahí me he pasado... Sí, nos hemos pasado. No los había visto a esos dos. Antes de saltar tendremos que eliminarlos. Hay que ir con cuidado con esta superficie resbaladiza de fango. Pues como veis, he caído contra una piedra y no he podido saltar. Son cositas ahí que hay que tener en cuenta. Ahora sí. Perfecto. Y este aún no ha salido. Vale, ahora estamos tranquilos. Menudo por culo el 4x4. Vamos a recuperar un poco de vida. Y vamos a ir con cuidado que esto también es fango. No sea que nos caigamos para abajo. Ahí está. Muy bien, Nadine. Muy bien. Vale. Solo nos quedan 17 balas. Y apenas dejan que asomemos la cabeza. Esto es munición. Ahí, perfecto. Con el cambio de cobertura. Recogiendo la munición del suelo. Perfecto. Estas cajas, ¿qué son? Parece que se pueden romper. Estas son las bombonas esas que explotan. Bueno, ahora estoy pensando que nos podríamos haber utilizado para romper el... Bueno, para destruir el... Bueno, no vamos a dejar vivir. Que tengo la punición. ¿Estás bien? Sí. Ah, mierda. ¿Dónde estamos? Ni idea. Pero al menos no es una línea de fuego. Ahí está la pulsera brillando. Bueno, pues yo estoy más bien que mal aquí, por mucho que digan. Todo lo que se dejara tras el 4x4... Bienvenido sea. Aquí arriba. Creo que hay un camino. Bien. ¿Se ve luz delante? No sé. Yo antes de que me torturen, preferiría pudrirme en un... Bueno, aquí ve. Está lleno de esqueletos esto también. Mira arriba. Esto tiene pinta de ser como una prisión hoizala o un lugar de torturas o algo así, ¿no? Por los barrotes de las puertas, las ventanas... Esto es una cárcel. No, los ganchos de la pared. Y ahí, estas paredes de ladrillos... Estas paredes las destruíamos con granadas. Joder, qué pesadilla. Otra vez, el 4x4. Eh, dos contra uno. El ojo de Shiva. Impresionante. Mi experto lo buscó durante una semana. ¿Contrataste al experto equivocado? Quizá. ¿Sabes? Un poeta de hoizala escribió sobre un joven rey... que fue compasivo y así acabó con los rituales. Pero los antiguos reyes comprendieron... que el progreso exige... sacrificios. ¿Eso les dices a tus hombres? Está bien. Bien. En tiempos de guerra... esos acueductos se teñían de rojo hasta la capital. Quien no quisiera luchar... servía como inspiración para los que sí. Triángulo. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Joder. No, no doy... No damos ni una. Se lo para todo. Este tío es cinturón negro de karate. Vamos allá. Resbaladiza. Verás, para gobernar hay que sembrar el caos. Provocaré una guerra civil. Pondré fin al débil linaje del joven rey. Empezando por ti. ¡No! ¡Predeísen! ¡Hijo de mí! ¡Levántate! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Nos vamos por el apoducto! ¡Ahí está el gancho! ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¡Oh! ¡ obligation! ¿ Velcro? Mmm ¿Qué es? ¿Estás bien? ¿Te ves con fuerzas? Bueno, Chloe ha estado inconsciente un rato, pobrecilla, que está hecha polvo. Se ha roto un par de costillas, ¿no? Por cómo se pone la mano ahí en el lado izquierdo. Tengo que decir que no mentía sobre Asap. O sea, caray, qué aspecto más normal. ¿Verdad? Es exactamente lo que busca. Estoy segura de que las gafas son de pega. ¿Para parecer inofensivo o inteligente? Ambas. Pero listo sí que es. Era médico antes de unirse a la causa. Hacemos una conversación. A ver si la cojo, que no puede ni andar. O sea, que abandonó una carrera lucrativa. En algún momento pensaría que era lo correcto. ¿Eh? ¿Seguro que estás en condiciones? Totalmente. Solo necesito tomármelo con calma un rato. Bueno, gente. Pues lo vamos a dejar aquí, frente a las estatuas de Ganesh. Que esta visita por la ciudad de Hale-Bidu ha tenido muy buen ritmo, ha sido muy entretenido. Y bueno, al final ha quedado un vídeo un poco más largo de lo normal, porque no quería soltar el mando. Estaba ahí todo el rato en un muy buen ritmo, ahí no parar de hacer cosas. Y lo de siempre, amigos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si estáis disfrutando de la serie, dejaros notar y dejadme un buen like ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Y nos vemos en el próximo vídeo.